y decirles a todos precisamente que este proyecto quedó en la esquina, que este proyecto quedó al final del escritorio y no hemos visto que sea mencionado por parte de las autoridades que están encargadas de esta construcción, así que agradezco al gobernador, a todos los diputados que se hayan unido, porque es la única forma de llegar obviamente con fuerza a hablar con un presidente, a hablar con un ministro y por supuesto de que se tome en serio por parte de la dirigencia política de estas peticiones. ¿Cómo buscar los recursos en donde el gobierno ha anunciado que no los hay? Bueno, estamos trabajando en la reforma tributaria, hoy estamos por aprobar también el presupuesto nacional de regalías para complementar el presupuesto nacional, así que el ministro, nadie le está diciendo que nos tiene que mandar ya un billón de pesos para terminar la obra, pero sí podemos buscar unas partidas importantes que den inicio o den una nueva repotencia en lo que significa esta vía la soberanía. Yo creo que es importante empezar el año con estas condiciones, yo creo que al ministro se le hará saber precisamente que regalías los tres o los cuatro departamentos interesados pueden aportar a tratamiento de desarrollo y por supuesto, obviamente, el ministro de Hacienda y el presidente necesitan ver la fuerza con que vienen estas peticiones y hacer un esfuerzo fiscal de parte de ellos. ¿Cuál es su posición referente a la reforma tributaria? Bueno, vamos a tener que estudiarla, en estos días salimos de comisiones y por supuesto, es un tema delicado. Yo veo, por supuesto, también lo repito, la intención del gobierno de no bajarse del tema del IVA del 3%, pero veo cómo se puede también hacer un debate serio frente al tema del impuesto al tabaco, al tema de las bebidas azucaradas, al tema de la renta y tendremos que revisar, luego lo repito, la espina dorsal de esta reforma que es lo del IVA a ver si alcanza también la paciencia de los colombianos para este aumento del IVA. O se puede hacer gradualmente o se puede hacer un esfuerzo también en el tema de lo que es el fortalecimiento de la DIAM para todo lo que significa recaudo y evitar tanta evasión. Senador, se pone a prueba la gestión de ustedes como dirigentes del país en este gran evento que se hace. Arauca está en condiciones, lo han dicho. Si no pasa nada aquí, nos vamos a tomar esa gran vía de hecho y si es posible, Arauca en pleno va a estar ahí en Bogotá. Es decir, ¿están como dando la oportunidad de que ustedes actúen? No, no vamos a permitir que eso ocurra. La verdad es que cuando nos dijeron que la vía Cúcuta-Pamplona no iba a salir, se puso a prueba la dirigencia también política de Norte de Santander y nosotros queremos acompañar esta vía que nos favorece también a nosotros y nos une más con Arauca y Santander y Boyacá. Así que yo creo que la tarea está por hacerse, yo creo que el compromiso está hecho acá con la dirigencia. Es la primera vez que siento la gente y las dirigencias políticas de estos departamentos ya pensando en serio, pensando en grande, no en obras pequeñas, sino en una obra de impacto que deje precisamente estos departamentos bien plantados hacia el nivel nacional. Senador, en el departamento Norte de Santander, referente al tema de orden público, célula urbana del ELN y también la remitida que ha tenido el EPL. Bueno, estamos planteando un consejo de seguridad con el ministro de Defensa y los generales Nieto y el ejército para precisamente ahorita revisar qué es lo que está pasando con estas condiciones. Yo creo que es muy pronto para hablar de lo que pueda estar ocurriendo. Sabemos que la guerrilla está presionando también para que se empiece el ELN, para que se empiecen nuevamente estos acuerdos o estas conversaciones de paz, pero no me atrevería en este momento. Yo sé que la frontera desde Río Hacha hasta llegar a Arauca precisamente va a sufrir con todas estas condiciones que se impongan. Así que estamos exigiendo más pie de fuerza, estamos exigiendo mayor continuidad en las condiciones que pueda promover el Ejército y la Policía Nacional y esperar que estos días no haya nada diferente a condiciones para que se vuelva a iniciar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Noticias de la Policía Nacional.